A raíz del último hecho lamentable en el que falleció un hincha del Esportivo Luqueño tras un partido ante Libertad, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol se reunió con autoridades del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, del Ministerio del Deporte y la Fiscalía, con el objetivo de coordinar acciones para brindar seguridad a las personas que asistirán al Clásico del Domingo entre Cerro Porteño y Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco. Entre las medidas adoptadas figura solicitar a la Corte Suprema de Justicia la creación de un juzgado de paz en lo penal para sancionar con mayor rapidez a los inadaptados. La solicitud vehemente que se va a hacer a la Corte Suprema de Justicia es en el sentido de que este juzgado pueda sancionar efectivamente a aquellos infractores de la ley. La ley hoy existe en general, si bien es cierto existe una ley de contravenciones que para nosotros es fundamental y fue presentada ya hace algún tiempo por el doctor Blas Imás es necesario dar muestras claras de la sanción efectiva a los infractores porque hoy día existen personas que son aprehendidas en las inmediaciones portando armas o en estado etílico y sin embargo las mismas son nuevamente puestas en libertad una vez culminados los partidos. Otra medida a adoptar para evitar enfrentamientos entre barras bravas figura la posibilidad de que las hinchadas se retiren del estadio por turno. Una de las prevenciones podría ser, digo, en el clásico que la hinchada local se quede 30 minutos y después se haga otra. Eso ya se ha hablado también y manejar como exactamente la forma que se manejan en una sugerencia que yo le había dicho también al ministro de deporte que se aplique, diríamos, el mismo sistema que se está aplicando en las eliminatorias. Ustedes se dan cuenta que nosotros hemos jugado cinco partidos de eliminatorias donde tanto el fiscal como nuestra policía han trabajado, diríamos, con mucha dedicación y gracias a Dios en los cinco partidos no tuvimos ni un solo incidente. El comandante de la policía mencionó que para el clásico los controles serán los mismos. Nosotros vamos a seguir implementando el mismo sistema de seguridad que se viene aplicando tanto dentro del escenario para el ingreso de los hinchas, en las adyacencias del estadio y un seguimiento hasta cierto espacio donde se pueda ejercer un control efectivo. El comandante de la policía agregó que más de mil policías se movilizarán para el clásico.